No les he enseñado al nuevo integrante de la familia. Hola, ¿no tiene nombre? Ay, ¿cómo está usted? Se me queda viendo lucido. Les presento a nuestro nuevo perrito hasta que llegó un hombre a la casa, además de mi marido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con su primera noche? Es que no me pude dormir porque me da la estima que esté llorando. Ya me dice Víctora, ya sé cómo sufren las mamás de bebés. A ver, Eugenia. ¿Cómo le vamos a poner? Bueno, tenemos varios nombres y vamos a hacer concurso de nombres. Pero es un pastor alemán. Muy hermoso nuestro perrito. A ver cómo nos va. ¡Tengo miedo! Alguien está feliz con su perrito. ¡Hola! ¡Hola! No, bueno, así lleva. Amor, ¿y a mí cuándo me vas a acariciar así como al perrito? Toda la vida, amor. Pero él es un bebé. No tiene ni dos meses. Y a mí. Ahora está súper pacho. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Hola! Ponte para la foto, no reniegues como... ¡Hola! ¡Hola! Ponte para la foto está en buen lugar. ¡Ponte para la foto, no reniegues como... ¡Gracias!